de situaciones en cuanto a las aspiraciones que podemos ver en el semillero de jugadores que tenemos y lo queremos ver dentro de la selección nacional. El profe Emiliano tocaba un punto también muy interesante. Sí, Emiliano hablaba acerca, y esto también lo platicamos ayer en el space de Twitter que tuvimos, acerca del estilo de juego de la selección. Y uno de nuestros amigos que estaba compartiendo con nosotros nos mencionaba, pero es que hemos vuelto a la época de De Los Cobas, con el partido de ayer. Creo que las comparaciones no son buenas, pero en este momento hasta cierto punto es válido. Con un proceso como el de Carlos De Los Cobas, es fútbol y cualquier cosa puede pasar en un partido, pero muy probablemente a lo que hubiéramos ido a jugar era a traernos un 0-0, a traernos un 1-0, pero tenías una idea bien marcada. Digo esto porque Emiliano comentaba, los primeros partidos que vimos de este proceso nos dieron la ilusión de una selección que puede jugar en campo rival con una propuesta ofensiva con tendencia de pelota. Y probablemente a partir de eso hemos satanizado hasta cierto punto el hecho de defendernos contra esta, como que defenderse contra este tipo de selecciones es un pecado. Y son selecciones que si bien es cierto son inferiores, estoy seguro de eso y con todo el respeto que merecen estas selecciones son inferiores, pero no podés manejar todo el partido al 100% en campo rival. Y ayer era un partido para el que nosotros debimos en algún momento entender que el rival iba a venirse encima con lo poco que tenía o con lo que podía, pero por el afán de atacar no terminás de hacer bien ni una ni terminás de hacer bien la otra. Creo más bien que el partido tenía que tener momentos y había un momento del partido en el que había que refugiarse un poco con dos líneas de cuatro y eso tú podés decidirlo adentro. Refugiémonos un poco que pase. A ver, alianza para ser campeón tuvo que, por el contexto que le habían expulsado a uno, le metieron a uno, tuvo que refugiarse que cinco minutos, ocho minutos tuvo que refugiarse y a partir de eso comenzar a superarlo. El Real Madrid para ser campeón tuvo que refugiarse durante toda la Liga de Campeones. 90 minutos y esperar los últimos dos. 90 minutos y no solo de un partido, de todas las series de Liga de Campeones, contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra todos. En Liga también hay equipos inferiores que lo hicieron refugiarse, pero que tienen ese ADN que en algún momento voy a pegar. Entonces creo que nosotros, y no es que esté comparando la selección con el Real Madrid ni mucho menos, pero debemos entender que para sacar los resultados no todo el tiempo vamos a estar encima y que estas selecciones, de una u otra forma, bajo su ímpetu, bajo su vértigo, bajo su rapidez, te van a tirar atrás. Pero no terminábamos de hacer ni bien ni una ni la otra. ¿Por qué digo esto? Y quizá voy a hacer esto rapidito. Hubo momentos en el partido que nuestra selección estaba con línea defensiva, bueno a ver, lo puede parar acá, así, con la línea defensiva así, pero que estábamos tan estirados y tan partidos porque los de arriba estaban empecinados en atacar, porque obviamente hay una idea de juego que se intenta tener de atacar, pero se partía. Mira este espacio que hay para este número 20, para este enganche. Esto, el partirte así con selecciones fuertes, altas, es facilitarle el trabajo. ¿Cuántas veces no vimos que este jugador, por ejemplo, recibía la pelota en este costado? Para los que no tienen el dispositivo, se partía entre la línea de volantes con tensiones y la zona defensiva. Exactamente. Entonces, esto de aquí sucedió muchas veces. Correr a la espalda, si tú dejas mucho espacio a la espalda de los defensas, y este recibe tranquilamente en esta zona. Esa pelota tiene mucho espacio para llegar a este rival y seguramente, mira el gol, mira el gol, el segundo gol. Varias jugadas. Varias jugadas, sí. Te partís completamente porque no terminas de entender si en ese momento lo que quieres es ir y presionar al rival, porque como filosofía tenemos eso, pero hay que entender los momentos del partido. Y lo que dice Hugo Pérez es cierto, hay mucha deficiencia y no solo habla de los defensas. En fase defensiva, él dice en defensa. Y es cierto, en fase defensiva, lo que tuvimos que hacer en algún momento, cuando el partido estaba uno a uno, cuando ellos iban a entrar en el segundo tiempo, que sabíamos que ellos se iban a volcar, en algún momento hacer lo que ellos hicieron en el Cuscatlán. Por un tramo del partido, aguantar la presión, lo que hizo Alianza contra Águila, lo que hizo el Real Madrid durante toda la temporada para ser campeón. Y que ahí delimitas los espacios al rival para que no te ganen las espaldas, para que no entren pelotas filtradas y luego vas a tener el momento para poder pegar y traerte la victoria. Ese ha sido el principal debate hablando del Real Madrid. No juega nada de nada. El fútbol tiene dos fases. Tenés la pelota, atacás, no la tenés, descendes. La fase defensiva la hizo perfecta. Y después, en la fase ofensiva, fue práctico y muy contundente. Bueno, nosotros con la selección nos ponemos en ese aspecto porque en fase ofensiva fuimos inoperantes, llegando de tres cuartos de cancha en adelante, porque nos faltó muy poca pericia, digamos. Y esa falta de pericia hacía que las transiciones nos agarraran mal parados. Entonces no estábamos haciendo bien ni una cosa ni en la otra. En el medio, que es donde normalmente siempre hemos tenido el mejor rendimiento, porque tenemos a los jugadores más experimentados, por dar un nombre a Chicho, que te da equilibrio donde desea. Entonces, eso es lo que te preocupa. Ayer hablábamos del doble contención, que fue algo que no hacíamos hace mucho tiempo, que Chicho siempre dice que, utilizando que lo conoce más, que él se siente cómodo jugando solo en el medio. Que venga gente a ayudarlo a los costados, está bien. Pero a él no lo saqué desde el medio. Y ayer se vio a Chicho saliendo mucho al lado izquierdo con un equipo que encima no sabe lo que va a hacer. Ellos jugaban hacia el centro y en el centro ahí era donde nos creaba por ese espacio, ¿no? Agarraban a un jugador libre de Granada con los centrales corriendo hacia atrás y los otros volantes también. Entonces creo que ahí es donde están las mayores preocupaciones para mí. Que a nivel, digamos, de funcionamiento, vimos mucho funcionamiento deficiente en lugares donde antes no veíamos esas fisuras. Eso a nivel de sistema. Pero aparte de eso, viene el tema de nombres, ¿no? Sí, en verdad. Es una otra preocupación. Primero, yo la única explicación que le encuentro por qué en la Copa de Oro y ahora hemos retrocedido tanto. Bueno, aparte del entusiasmo, ¿verdad? La novedad, un nuevo técnico que el mundo quiere y se ha siempre dado un poquito más y todo eso. Ya después eso pasa, son las famosas lunas de miel. Y todo lo hablamos aquí cuando hay cambio de técnico y todo eso. Pero después, esa es la realidad. Pero es que tampoco el técnico se ayuda. Yo te digo, yo no entiendo. Mira, yo, Joaquín Rivas es un jugador promedio. Siento que aquí hay mejores jugadores que Joaquín Rivas 100%. Pero ¿qué es Joaquín Rivas? ¿Juega o es centro delantero o es volante por afuera? ¿Qué es? Porque ayer, por ejemplo, lo pone por volante por afuera. Yo creo que aquí hay muchos mejores volantes por afuera que él. ¿Cómo terminó jugando el torneo? Juan Carlos Portillo. Pero pueden ir otros. Rudy Clavel. Mira, Rudy Clavel te juega del lateral derecho cuando el lateral derecho está lesionado. Pero su posición es central. Porque a él no le cuesta ir y venir. No es un Tamacas, no es un polaco marroquín, por decir... Le voy a decir a alguien que estaba en el plantel ayer, Kevin Menjivar, por ejemplo, es su posición, es lateral y puede, y tiende a ser un lateral como lo de Brian Tamac. Entonces, después saca a Rudy Clavel y pone a Lizando Claro. Ah, no es posición para Lizando Claro, por el amor de Dios. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es de los jugadores que están jugando en posiciones que no son de ellos o es del técnico que los pone ahí? O sea, un poquito de lo que tú decías, que los técnicos, los jugadores, no, es que son todos. O sea, no te podés... Aquí el técnico es responsable. Entonces, claro, hoy viene él a quejarse y a querer culpar a los jugadores, que no, que defensivamente, que la culpa es de él. Entonces... Y dentro de este entorno se dieron ayer ciertas situaciones de jugadores que han representado a nuestro país. Y voy a tocar este tema porque la afición misma ha estado mencionando acerca de la situación...